¡Aleluya! 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 Cien ovejas que había en el remar ¡Aleluya! Eran cien ovejas que amante cuido ¡Aleluya! 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 Pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró ¡Aleluya! Las noventa y nueve dejó el abrigo y borrar la montaña y borrar la montaña a buscar la fuerza la encontró viviendo temblando de frío ¡Aleluya! La tomó en sus brazos sanó sus heridas y al revir volvió ¡Aleluya! esta misma historia esta misma historia vuelve a arrepentirse hay muchas ovejas que sin rumbo van van por los collados con el alma con el alma muerta bajando en el mundo sin Dios y sin fe las noventa las noventas que fue en el abrigo y por la montaña a buscar la fuerza a buscar la fuerza la encontró viviendo temblando de frío la tomó en sus brazos la tomó en sus brazos sanó sus heridas la tomó en sus brazos y al revir volvió ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No!